Voy a pedir su mano Voy a prender tu cariñito y como un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traque novia con hojas del platanal Quieren pedir mi mano viene Voy a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Quieren pedir mi mano viene Voy a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quiera por siempre Quieren pedir mi mano viene Opa Oye me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Y fui a parar en tenería Sin yo tener seguro el cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Ven, dame vitamina de cariño, amor Se me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, 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 no Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina El sol quemando le salió Una entraña, un formulario y un consuelo Con una foto dos por cuatro Que se desviste en el silencio Eran las siete de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Buscando visa para un sueño No, 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 que va Cinema Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Que en el asfalto que rabia me da Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Puebla 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 Eh, eh, mamá, eh, eh Ay, la recesión fue arriba Ella ves, pa' arriba tú ves El beso que baja Ella ves, pobre ni se ve Y la medicina Atención Ella ves, camina al revés Aquí no se cura No, 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 que va Ella ves, yo cayó en el pie Aquí, 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 aquí Ella ves, aquí, aquí Y ahora el desempleo Ella ves, me mordió también A nadie le importa Ella ves, pues no hablamos inglés Y a la miso bici Ella ves, y a la chevrolet Vamos